Cantan las tierras por la mañana, su alegre canto a rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Cantan las tierras por la mañana, su alegre canto a rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Hay quien pudiera robarte un beso, sin desleparme mujer querida. Yo te recuerdo a cada momento, y sus brazos las con mil dolores. Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, no es la pena de mis amores. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía. Cantan alegres los ruiseñores y se despierta la amada mía.